Una parada cardiorrespiratoria requiere de una respuesta inmediata, eficaz y de calidad. Por eso, el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, reclama a la Consellería de Sanidad la adecuación de la normativa autonómica que regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico. Dicho decreto autonómico de 2007 exigiría a la enfermería un curso adicional de capacitación para el uso de los llamados DEA y DESA. Un informe jurídico de CECOBA elaborado recientemente establece, basándose en la normativa estatal, que tanto el personal médico como el personal de enfermería están capacitados como personal sanitario y en virtud de sus titulaciones para la utilización de desfibriladores fuera del entorno hospitalario. Eso sí, deben adquirir los conocimientos que se les requiera en cuanto a formación continuada para mantenerse al día. Cabe recordar que la parada cardiorrespiratoria en el adulto más frecuente se produce en el entorno extrahospitalario y que por cada minuto que se retrasa su tratamiento se reduce un 10% la posibilidad de supervivencia de la persona que la padece.